muy buenas a todos aquí estamos en rvn y saco acá en un nuevo vídeo de y futbol 2023 vamos con el roberto carlos por gp antes que nada como digo en todos los capítulos de esta serie no es la propia leyenda con gp no se puede vale sino que en esta serie tratamos de haceros ver y acercaros a lo más parecido que sería un jugador que podemos comprar cualquiera ya sea nominativo por gp vale todos podemos acceder a él y que lo vamos a recrear como si fuese la propia leyenda vale tenemos un vídeo de romario el de roberique de baquelele etcétera iremos actualizando vale porque ahora han cambiado algunos medias algunos jugadores nuevos etcétera bien vamos con el roberto carlos que hay bastantes y hay un par que tienen que ver con la nueva actualización vale con la llegada de nuevos jugadores lo primero que vamos a hacer es como siempre ver cómo sería la propia leyenda y en qué destacar roberto carlos pues velocidad aceleración potencia la defensa justita pero agresividad y en balón parado también pues las habilidades vale tiro a la distancia disparo o dejarlo con rosca disparo su situación de balón y luego ya pues de centros como pase cruzado etcétera ninguno de los que vamos a decir tiene animación vale la propia animación que tiene roberto carlos hay algún jugador que la tenía ahora tiene la vida real pero que en el juego antes la tenían y ahora no pero bueno para mí estos van a ser mejores que roberto carlos por el hecho de que roberto carlos para mí no me parece una leyenda en el juego la propia leyenda vale que sea algo espectacular sirve para pegar tiros libres así a reventar y poco más la verdad arnold que han subido de precio vale tenemos por 420 mil gp no es la opción que más me gusta vale es la más cara de hecho así sería la versión de arnold vale pues bueno bastante más defensa lo que sería roberto carlos le podemos incluso quitar vale dejarlo así aunque también tiene algo menos de agresividad y hacerlo así no está bien hombre sí pero para mí incluso los otros que van a valer menos me gustan más tiene por aquí bueno el centro con rosca el pase cruzado de hecho no tiene las de tiro buenas vale en la opción más cara pero también os digo que es la opción que menos me gusta vale vamos con el siguiente que sería costich reciente fichaje por la juventus 82 mil gp no tiene la posición de lateral pero este sería versión sí bueno pues para tocarlo también encaja muy bien vale en una formación de tres centrales y carrileros pues si lo llegamos a poner así o si alguna vez se lindan a poner los entrenamientos de posición vale lo tendríamos ya para entrar en la lateral pero bueno vamos a verlo así le damos lo que sería el estilo y ahora vamos a hacerlo este como vemos tiene pase cruzado tiene pase bombeado bajo tiró a la distancia disparó lejano con rosca disparación rotación le hacemos el tiro le ponemos algo de agresividad y defensa y ahora el resto pues en velocidad de aceleración y así lo tendríamos vale podemos quitar por aquí por ejemplo un par y darle más por aquí así sería vale como digo si vamos a jugar con interiores la verdad es que me gusta bastante también lo suyo sería que si va a jugar de interior la verdad sería darle algo más de por aquí vale o sea quitarle a lo mejor uno aquí uno aquí uno aquí y darle por aquí vale y subir lo que sería el control y el regate esta sería la versión más adecuada para que juegue de bueno de carrilero vale aquí queda costich 82 mil gp el siguiente sería álex grimaldo del benfica 51 mil gp vamos a verlo lo pongo el 100% de espíritu vale para ver en que hay que mejorarle en que no por si luego decís no no coincide no sé qué bueno pues eso vale grimaldo subo por aquí subo por allá vale esto sería algo también parecido podemos darle alguno más por aquí defensa justita balón parado y en contabilidades disparo lejano con rosca y pase profundidad tiene pocas de tiro el siguiente sería alex telles con disparo lejano con rosca especialista en penaltis pase cruzado pase profundidad una versión por 32 mil gp que bueno no es tan al detalle vale no es tan parecido como el resto pero bueno si queremos un lateral simplemente que tenga un buen balón parado y sea completo pues es una opción vale ahora en sevilla y vamos ahora con algunas de las que más nos gustan vale rich james que éste ha sufrido un cambio vale creo que costaba 80 mil gp o por ahí y lo han subido a 100 mil gp tengo que decir que a mí el jugador anterior vale de los stats que tenía no sé si ha habido un cambio tocho pero a mí ha pasado de parecerme un jugador normalito a que me llegue a gustar vale 100 mil gp del chelsea habilidades pase cruzado pase hómedo abajo no tiene de tiro como tal vale tiene tiro ascendente pero no tiene disparos en rotación etcétera aún así me parece buena opción como lateral que pegue faltas vale lo podemos hacer así incluso si lo queremos de carrilero pues le voy a botar un poco por aquí un poco por aquí y lo tendríamos así vale con el espíritu y aquí los stats ahí está la versión de rich james vamos ahora con raum jugador que han añadido este jueves pasado vale con la llegada de fútbol 2023 raum alemán 23 años aquí lo vemos mirad los stats base vale 29 mil gp especialista en centros mirad las habilidades también disparo ascendente pase profundidad pase hómedo bajo disparo lejano con rosca tiro larga distancia bien resumimos lo que sería el estilo y vamos a recrearlo aquí lo tenemos por 29 mil gp me parece una buena versión la verdad además si lo queréis para una plantilla tipo su 23 etcétera pues está bien vale entra dentro de los parámetros y aquí lo tenemos habría que buscarlo por alemania ese sería le podemos quitar algo de tiro algo de estreza y darle mal defensa hombre pues sí o incluso algo de contacto que ya tiene decente contacto vale aquí tenemos esta versión raum alemán vamos ahora con esta philidis que este ya lo veréis en un vídeo que tenemos vale una versión que la verdad hemos probado y me gusta bastante pese a que no sea tan calco a lo que sería velocidad pero en el resto es el más parecido vale esa feliz y lo tenemos que buscar por grecia este tiene la cara real y además en el juego aparece con las medias bajas y como digo es el que más se parece por temas de habilidades vale disparación de balón de larga distancia pase cruzado por su profundidad como haríamos a este feliz pues bien le vamos a dar para un parado vamos a dar algo de por aquí y ahora ya sería aquí y aquí como digo no es la versión más rápida vale como digo no es la versión más fiel en cuanto a velocidad aceleración vale pero si en el resto vale tanto habilidades como agresividad balón parado una versión que como digo me gusta bastante 5900 gps además pues versión también low cost vale y por último tendríamos a boca croata en el dinamo de zagreb 5600 gp otra versión así más low cost vale más humilde le vamos a dar también el estilo y como veis también es bastante bastante parecido en lo que serían las habilidades tiene buenas de tiro vale e incluso gasolina aunque bueno no sea tan óptima le vamos a dar por aquí vamos a darle decente en lo que sería esto y ahora vamos vale a verlo por aquí como veis este se puede incluso asemejar algo más vale o sea este como lateral como tal pues es de lo que más se asemeja vale ahora que lo queremos como carrilero vale o interior sí que es verdad que habría que darle algo por aquí vale quitarle algo de defensa hacerlo más completo vale vale por aquí por ejemplo a control también buena opción vale pero para que os hagáis una idea si queréis una versión así low cost de roberto carlos vale pues sería algo así vale pues hasta aquí este roberto carlos con gp como siempre compartir el vídeo dejarnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más tenemos muchas leyendas pendientes por traer muchos jugadores que han cambiado de stats de precio etcétera que vamos a ir trayendo estamos subiendo todo lo que podemos así que nada vamos a dejar por aquí este vídeo activar la campanita para no perder ni un solo vídeo directo seguirnos tanto en twitch como instagram como en twitter esperamos ha gustado y nos vemos unas horas con un nuevo vídeo o directo adiós y